personas. Senador por el Centro Democrático, Carlos Meisel, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y sus respetados oyentes. Bueno, senador, este hecho de la granada que explotó hiriendo 14 personas hubiera podido tener unos efectos mucho peores, gracias a Dios. Fueron heridas que al parecer se están superando, pero de todas maneras es un acto de unas proyecciones enormes. ¿Qué cuenta usted sobre la seguridad en Barranquilla y sobre la aparición de estos hechos que parecen ser hechos extorsivos, es decir, vacunas, pero vacunas de las malas? ¿Qué nos cuenta usted sobre ese particular, senador? Doctor Londoño, mire, yo quisiera hablarle desde la percepción ciudadana en temas de seguridad en Barranquilla y con cifras. La percepción de seguridad en Barranquilla ha venido sufriendo un deterioro continuo en los últimos 20 años. Lastimosamente nuestros hechos se registran cuando pasan cosas muy notorias como una granada que estalló en el centro de la ciudad. Recuerde usted en el 2016 cuando sufrimos el atentado a la estación seccional San José por parte del ELN. Cuando desafortunadamente hace dos años, por uno de los muchos atracos que se dan diarios en la ciudad, al atracador aparentemente se le escapó un tiro y asesinó a un muchacho músico de 21 años de edad que consternó a la ciudad. Y lastimosamente esto se da cuando o se registra a nivel nacional cuando pasan hechos no obviamente lamentables como lo es el caso de la Granada por parte de una banda extorsiva en el centro comercial de en el epicentro comercial de la ciudad. Pero pero lo que sí es cierto es que a cifras antes de la pandemia la percepción de seguridad en la ciudad está rondando en un 68 por ciento que los ciudadanos no se sienten seguros en la ciudad. Barranquilla se ubica entre las 15 ciudades principales del país en el puesto octavo en cuanto a esto. Entonces el tema de la seguridad en Barranquilla no se está no no se está generando a partir de la granada que estalló en la carrera 40 si no viene siendo consecuencia de una de de un deterioro en esta materia que desafortunadamente hemos tenido. Bueno, senador, pues muy grave lo que usted nos está diciendo. La sensación de inseguridad en una ciudad que en otro tiempo la seguridad era proverbial. Uno iba a Barranquilla con la plena seguridad de que los barranquilleros eran tranquilos de que los barranquilleros eran respetuosos de la ley y que no pasarían hechos como estos que estamos lamentando el de la granada. Pero usted nos dice que esto viene de atrás, que esto es muy preocupante y que la sensación del ciudadano es que está en una ciudad insegura y eso es de una enorme gravedad. ¿Y qué tiene usted para decirnos sobre la situación de Barranquilla con respecto a la pandemia del COVID que tiene sacudido al país y que Barranquilla no ha sido ajeno a ese hecho que es de de trascendencia universal? Pero cada ciudad maneja sus cosas a su manera. ¿Cómo se está manejando eso en Barranquilla y cómo es la respuesta de la ciudad a semejante desafío? Sí, y cuando y usted lo resalta de manera prodigiosa, yo creo que aquí los entes territoriales han mostrado de alguna manera una desarticulación con algunas políticas del gobierno nacional y yo creo que eso no le conviene al país más allá de las diferencias políticas. Pero lo que tiene que ver con Barranquilla y en temas de salud pública, ahí sí le digo yo que la percepción de la ciudadanía y lo que ocurre en la ciudadanía es trascendentalmente otra 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 situación y otra cosa con la que pasa con la seguridad. Barranquilla es la primera capital del país dentro de las otras capitales departamentales donde el ciudadano vota más favorablemente hacia la favorabilidad de su sistema de salud con un 71 por ciento. Estas cifras les repito todas antes de la pandemia y eso nos trae como consecuencia que nosotros hemos tenido una gran inversión en infraestructura que es lo que tiene que ver con salud pública. En Barranquilla se han venido desarrollando un modelo de pasos médicos que no es otra cosa que hospitales de barrio para la primera atención al ciudadano, hospitales de baja complejidad, pero que de cierta manera atienden todas las urgencias que se generan en las cercanías de la ciudadanía donde se generan desafortunados inconvenientes. Y hoy podemos decirle a Colombia que nuestra ocupación de UCI está en tres por ciento por debajo de la media. Barranquilla, el Atlántico tiene ochocientos treinta y cuatro camas de UCI, tiene una ocupación de cuatrocientos dos menos de la mitad de estas ocupaciones de UCI se deben a casos por COVID. Desafortunadamente hay una ocupación por no COVID de doscientos setenta pacientes y yo creo que en Barranquilla la la el tema de la pandemia y de todos los los lo que se va a originar en esta pos pandemia. Recuerda usted que yo tuve la oportunidad de hablar con en sus micrófonos cuando estábamos en nuestro punto más crítico que fue yo creo la primera ciudad que sintió el el las nefastas consecuencias médicas que deja esta enfermedad pero le podría decir que en temas de la media nacional hoy Barranquilla y el Atlántico se puede explicar que estamos atendiendo o por lo menos con la capacidad en infraestructuras de salud pública en lo que tiene que ver con UCI y en lo que tiene que ver con atención en cuidados intermedios se puede decir que Barranquilla y el departamento del Atlántico tienen la situación por lo menos moderadamente controlada más allá pues que el futuro en todos estos temas de esta pandemia son inciertos y los grandes retos que se le vienen al país en la distribución de lo que uno recibe con mucha ilusión que es la vacuna el gran reto que tiene este país en el corto y en el mediano plazo doctor Londoño a mi modo de ver es generación de empleo primero y seguro y segundo poder distribuir eficazmente la vacuna en unos tiempos que la ciudadanía de verdad pueda 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 devolverse a la vida normal que llevábamos en marzo de el año que pasó si la entendimos bien senador carlos meisel barranquilla tiene más de 800 camas de UCI y solamente ocupadas el departamento del ya y solamente ocupadas unas 400 o 400 y algo le entendimos bien o sea que está por el lado del 50 por ciento de ocupación de UCI eso es una de las mejores cifras que hay en el país está en el 51 por ciento de la de la de la ocupación de sus UCI doctor Londoño por eso le digo que la situación en cuanto a atención cuando el ciudadano se complica por las consecuencias de este virus ahí se puede decir que barranquilla y el departamento del atlántico tienen la situación moderadamente controlada ahora bien lo que también le digo yo es que el mundo se ha dado cuenta y aquí es donde le hacemos o le seguimos haciendo un llamado enérgico a la ciudadanía que es que lo que nos ha enseñado esta pandemia en los en los en los ocho meses que que llevamos en el país desafortunadamente atendiéndole y conviviendo con ella es que encontrar una cama UCI no está garantizando en lo más mínimo que usted pueda recuperarse desafortunadamente vemos que las cifras de fatalidad cuando un ciudadano llega a una UCI rondan en el 51 en el 50 en el 49 por ciento dependiendo de las de las de las pues de algunos entes territoriales que muestran una variación muy pequeña en torno a los rangos que le estoy planteando entonces lo que hay que insistirle a la ciudadanía es que encontrar una cama UCI tampoco garantiza absolutamente nada esto simplemente es un cara y sellazo como le dice uno en en mi tierra con respecto a esta pandemia por lo tanto el llamado insistente es que hay que cuidarnos y hay que seguir manteniendo todas las precauciones del caso para evitar el mayor número de contagios posibles senador usted está haciendo una presentación que no hacen otros y que es sencillamente escalofriante y es que de los que si llegan a las camas UCI pueden salir con vida y restablecidos entre comillas porque eso pues la ciencia médica todavía lo discute hasta qué punto los que han sido atendidos y que han salido de los hospitales quedan definitivamente restablecidos pero es la mitad de manera que la mitad fallece esto es una cifra escalofriante y esta es una realidad que solamente usted presenta senador en las otras ciudades se calla ese tema cuántas personas que llegan a una cama UCI una unidad de cuidado intensivo sale con vida y es que no solamente en Colombia ni en Barranquilla ni en el Atlántico cuando empezó la pandemia cuando Nueva York sufrió lógicamente el mundo pues la ciencia médica ha de cierta manera desarrollado la forma de de una forma eficaz de a medida que ha pasado el tiempo de cómo se trata el virus y cómo cada vez más se obtienen casos exitosos en la supervivencia pero mire en el en el caso más caótico en Nueva York cuando las camas UCI están más más ocupadas y cuando y cuando el mundo no tenía lo que conoce hoy para los tratamientos hacia el virus no se sabía que la inverbectina funcionaba en fin todos estos temas que se han venido desarrollando en estos ocho meses y que uno ha escuchado la fatalidad en las camas de UCI de de Nueva York era del 70 por ciento esto no es un tema solamente colombiano y eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía ahora bien uno recibe con ilusión que la ciencia médica si ha venido desarrollando una forma más eficaz de cómo tratar el virus y esperamos que la fatalidad cada vez sea menor no tanto en UCI sino en el número total de contagios hoy hoy recibimos con con ilusión por decirle algo con la noticia de este médico cartagenero apellido libreros que aparentemente tiene un método que está en vía de ser patente de de ser muy exitoso en el tratamiento de esta enfermedad y sobre todo lo que uno le escucha a los expertos es que esta enfermedad uno tiene que a nivel cuidados intermedios a las personas que se que muestran síntomas ser todo lo posible hacer todo lo posible porque no lleguen a la a las unidades de cuidados intensivos porque según ellos y lo que le repito yo como como lo que lo que lo que le repito de lo que escucho el nivel de fatalidad cuando una persona llega a cuidados intensivos es más o menos de la mitad en lo que tiene que ver con los COVID bueno un hecho que no ha sido suficientemente destacado que usted nos presenta y que es conmovedor solamente la mitad de los que llegan a una cama UCI se salvan estadísticamente hablando senador esperamos muy pronto volver a hablar sobre las proyecciones de barranquilla sobre la creación del empleo sobre el bienestar general de la ciudad una vez que podamos despejar este sombrío panorama que trae para la humanidad entera el tema del COVID-19 senador carlos meisel inmensamente agradecidos con su presencia en la hora de la verdad a usted doctor londoño un abrazo fuerte y muchos saludos bueno queridos amigos compañeros de la mesa yo no había oído hablar de esa estadística sobre los que se salvan llegando a una unidad de cuidados intensivos y la verdad es que es difícil pero difícil no es estremecedor si es estremecedor que en nueva york en su momento el 70 por ciento de los que llegaban a cama UCI morían y ahora tenemos el dato de barranquilla que el 50 por ciento de los que llegan a camas UCI mueren yo no había oído hablar de este tema se lo digo con toda franqueza posiblemente sea falta de dedicación aunque la mía es mucha para llevarle a nuestros oyentes las mejores noticias de manera que una cama UCI indispensable maravilloso pero solamente la mitad de los que llegan a cama UCI salen con vida es la estadística escalofriante de barranquilla tendremos que preguntarle en otros lugares del país cuál es el gobernador el gobernador del tolima lo dijo hace hace un par de semanas a final de año lo dijo dos de cada cinco que entran a una UCI fallecen eso es se recuperan tres ese es el cuarenta por ciento el cuarenta por ciento muy bien y hay que ver cómo quedan los otros tres no ese es otro tema que no ha sido despejado por la ciencia médica hoy tenemos la noticia de que hay pacientes que se restablecieron y que seis meses seis meses después tienen todavía síntomas cuáles está por verse este es un enemigo muy nuevo este es un enemigo que apenas empieza a estudiarse la ciencia médica dado pasos gigantescos para enfrentarlo pero todavía queda mucho por resolver carlos meys el senador por el centro democrático originario del departamento del atlántico estaba con nosotros en la hora de la verdad